Para terminar, quiero hacer una referencia a una frase del general. ¿Cómo decía? A ver, Máximo. ¿No contaban con mi astucia? ¡No! ¿Qué es esto? Esto es del Chapulín Colorado. Como decía el general, yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. Como lo digo por vos, lo digo por Mauricio lo de bruto. ¿Qué haces? El aire es libre, el aire es libre. Ah, el aire es libre. Está Luis de Lía también. Hoy se afilió, un momento muy emotivo para el partido. Por supuesto, buenas tardes. Está Esteche acá. Vení. Bueno. Nosotros, nosotros... Habla Luis de Lía, un minuto. Está hablando lo mejor de todo. Quiero decirles, ha comenzado el segundo semestre. Y es un segundo semestre distinto al primero. Marcelo, sobre todo, sobre todo con vos, Marcelo. Porque ahora te odio más que en el primer semestre. ¿Está? El primer semestre es un desastre. Te odio más. Y te voy a decir algo. Quiero festejar los pifes de este gobierno, ¿eh? El primer pifes que tuvieron fue el tarifazo. Y ahora, los animalitos en los billetes. Le erraron con el yaguaretén el billete de 500. ¿Por qué? Porque si es un billete de 5 a ambas, tenía que haber ido un burro. Guillermo Moreno también. Que abre la señora. Que abre la señora. La número uno, la señora. Sigue hablando Cristina Paraton. ¿Cómo? ¿Vos estás bien? Yo contento, tranquilo. ¿Estás feliz? Te hago una pregunta. ¿Vos estás contento? Sí, ¿por qué? Entonces te voy a sacar una foto porque sos el 0,00000001 de la población que está contento. Nosotros teníamos... Venga para acá. Nosotros teníamos los precios cuidados. Ahora él que tiene cuidado con los precios. Todo cambia. Nosotros. Sigue hablando Cristina. Cuídense del frío, por favor. Que nadie se moje ni tenga frío. No quiero que nadie se enferme, por favor. Vos tampoco, ¿sabés que te quiero? En el fondo te quiero, pero... Gracias. Este es mi programa a partir de ahora. Hola, ¿cómo les va? Hola, público. No los escucho. No los escucho. Con respecto al tema de los bolsos reboleados en el convento. Ese es un tema que quería tocar. Lo quiero tocar yo, no vos. No, no, está bien. Por favor, viejo, no te dejan terminar en paz. A los bolsos reboleados. Me agarró, me agarró, eso sí, como un dolor, una piña en el estómago que no lo puedo digerir. Porque imagínate, con tanto lugar que tengo en mi casa lo van a rebolear por cualquier lado. Pero, pero, ¿qué más cariño? Basta de excusas. Basta de excusas. Pónganse a gobernar, viejo. Pónganse a gobernar. Y si no, hagan como él, hagan como él, que gobernó en las más adversas. Y no se quejaba, no se quejaba, un momento, no se quejaba. Cuando yo le cocinaba y comía mi comida, tampoco se quejaba, nunca se quejaba. Y si se quejaba, volaban los platos, che. Qué lindo momento, la levantan. Tremendo momento. Los muchachos de la Cámpora, Morino, manejando todo. Es emotivo este momento. Vamos a ir a la pausa. Dos preguntas tengo para Cristina, si me permite. Mientras festejan acá con todos los muchachos. Señores, vamos a la pausa, después de la pausa. Siguen hablando todos, mirá. Con el jurado, ahí está Cristina, todo. Debrito, me parece que no sé si... Máximo, Máximo, ahí está Debrito, que lo quería saludar también. Tremendo. Señores, pasen, pasen, pasen ahí, así sacan una foto con el jurado. Así la subo al Twitter. Todo el equipo. Mirá. Una pareja, señores. Hacen una sesión, Hacen. Ahí va, ahí está, vamos a ver. Acá están todos, eh. Mamadena, vamos. Qué linda foto. Y cómo baila Moreno, señores. Vamos a la pausa. Para elegir quien sigue en el Bailando 2016, entra en la aplicación del 13. Vota a tu pareja favorita. El primero voto es gratuito. O se va a la Asterico 303. Es ir. ¡Gracias! ¡Bailando en el Bailando 2016!